chau 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 textu chau 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 hey qué pasa gente aquí glitter siempre estoy con un nuevo vídeo descalazando y estamos aquí me rio porque empezamos la partida muy muy acá que haces What the fuck con este tipo O sea, literal, el spam El spam luego, luego, eh Daño cuatro, me quedo con esto Así Así, 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 así Guardamos esto, gotitas Y ese tipo, o sea, luego, luego Al bobo spam O sea, va a ser el primero que mate, eso sí Bueno, nos vinimos aquí al mapa Bueno, no al mapa, bueno, sí, escogemos Este mapa Porque a mí me gusta lo personal, ¿qué hace? Vamos, vamos ¡Ping! ¡Eh! Que no, que no se murió No se murió, what the fuck Vamos Vamos Tiene que ser una broma, en serio, tiene que ser una Bueno, pues estamos aquí en otra partida Como ya que la anterior, este, pues Salió un poquito mal, la verdad Estamos aquí en lo que es el mapa de Glass Nada, traje Skywars el día de hoy Porque ya tenía mucho que no lo jugaba en sí O sea, jugarlo, nada Cero Puro PvP lo que vendría siendo Bad Lion Y esas modalidades De arena PvP Es lo único que jugaba, la verdad Y pues ya me estaba aburriendo un poco Eh, esto así Tiramos caca Como que alguien no conoce este mapa Que ya es viejísimo, la verdad Pero me sorprende, la verdad, que no Que no lo conozcan todavía Así que bueno, vamos a ir Vamos a ir a la isla de al lado Si es que no nos tiran Vamos, vamos Que ya he perdido un poquito la práctica de esto Lo que vendría siendo Skywars Ya que la verdad Como les había dicho, no juego mucho Así que pues, vamos a intentar Vamos a intentar Ganar la party Dichado Eh, no sé por qué Agarro cosas a lo tonto Ahí está Aquí no hay nadie Ah, que fue el tonto Que se le tronó la isla Que vaya de retrasado O sea, y Lo peor es que Eh, hijo de tu Bueno 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 Estamos en la tercera partidita Y por lo visto No podemos ganar ninguna mierdosa O sea, ninguna Somos unos mancos Bueno, soy un manco de primera La verdad Ustedes no Ustedes de seguro son unos probazos Y ahora en los comentarios Me van a decir No, que gladiator Tú eres el manco Nosotros somos unos probazos Puto manco de mierda Dislike O sea, literal O sea, ya me lo estoy imaginando Vamos a intentar Ganar esta partida Por Tercera vez Que lo digo A la puta Puto manco de mierda L Una cosa que decirles La verdad Es Que les agradezco mucho El apoyo A los que vieron el video De ayer Y de ayer Uy 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 esa mamá Uy Madre mía Willy Mira, mira Toma En toda la cara Bit Motivos por los que me fui Por la escuela La verdad Ya que Estoy estudiando Y pues No he terminado De estudiar Y cuando termine Pues ya obviamente Voy a poder dedicarme Un poquito más A lo que es esto de Youtube Ya que Si me quiero meter Un poquito más de lleno Porque me gusta Más que nada Voy a subir Vamos a ver Que podemos hacer Acá arriba Tengo lo que es El nuevo horario Del canal Que vendría siendo Todos los sábados A las 11 de la mañana Creo que puse Si a las 11 de la mañana Estaré subiendo Un nuevo video Todos los sábados Así que Si te gustan mis videos Estate atento Que Nada más en este canal Encontrarás Mi contenido No me la juego What the fuck Acá hay otro No vete de ahí Que te están Que te van a matar Me robó la kill Vamos Es un team Me estás jodiendo Toma What the fuck ¿Vieron? O sea Me acabo de joder Aquí el tipo A arco Vamos a ver Donde hay otro Porque por lo visto What Madre mía Log D FPS No va nadie Play Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que manco Gladiator Ah ya está Pow ¿Cuántas flechas me quedan? 59, o sea Puedo spamear toda la vida Toma Vamos Disculpe si me quedo callado Es que ya perdí la costumbre De comentar Que nunca la tuve, ¿verdad? Pero Pues Si se me hace un poquito más complicado Sacar un tema de conversación Y esas cosas, o sea Ya no es lo mismo No voy a permitir que aquel tipo gane O sea, aquel tipo está demasiado manco Como para que gane Pero este tipo de aquí Va, va No, no Va ahí No, ahí Tampoco Rayos Le voy a robar la kill Le voy a robar la kill Toma Ah Qué malo Mal suerte Qué mala suerte No Me estás jodiendo Me está Y bueno, estamos aquí en otra partida Ya que O sea, la anterior Eso es una Tontería O sea, la verdad ¿Cómo me sacas? ¿Cómo me saca del server? O sea Hazme el favor Sé que estaba un poquito lag Pero, o sea No entiendo No entiendo la verdad No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cómo me puede hacer esto a mí? Que yo soy un probazo La verdad O sea Aquí dicen gladiator Y todos timblan Así es fácil Es como cuando Cuando Koukoui regresó Y su gladiator Es back Así es fácil Todos me temen Todos me temen ¿Por qué? Porque soy un probazo Búscalo en Google Gladiator Y te va a salir El más probazo del mundo No lo busques Porque no es cierto Pero es que es cierto Es cierto Es cierto Bueno, vamos a continuar aquí Lo que vendría siendo Esta partidita Y pues Mejor ya no digo nada De ganar Porque luego pierdo Y si pierdo Ustedes le dicen Ese en los comentarios Y a mí no me gusta Así que bueno Vamos a intentar Perder esta partida Si perdemos esta partida Somos los más probazos del mundo La verdad ¿Por qué? Porque sí O sea Sí, no hay otra explicación Este tipo no recogió Sus cofres arriba Que Ni siquiera le digo Que lo venga a recoger ¿Por qué? Porque es una mierda Sus cofres Estos Uy, la madre Dios Casi me muero O sea What the fuck Vamos a ver Si agarro Tampoco No, tampoco Lo dejo Vamos a agacharnos Todo en la experiencita Y nos vamos al centro Comemos gap Y vamos 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 A la mierda A la shit What? Vamos ¿Está fuera? What? What? Nice hacks Nice hacks What the fuck? Chingas a tu madre ¿Por qué todos Usan hacks en KuvaCraft? Es que digo yo No habrá una partida La cual Yo pueda ganar Y poder subir El video A YouTube Y decir que Soy un puto O sea Que alguien me explique ¿Por qué? No No me digas que toco Ope Si toco Ope Me voy Me voy Me voy Bye 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 O sea What the fuck Si no puedes No puedo subir un video Diciendo que soy un pro ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Gladiator No es pro No, Gladiator No puede ser pro ¿Por qué? Porque los putos De KuvaCraft What? ¿Y ese sonido? Bueno Porque todos Usan hacks O sea No, no, no Voy a llorar Voy a raguear No, no, no No Ya, ya me enojé O sea Ya, ya, ya Esta la gano Porque la gano O sea Ha sido fácil ¿Qué dices? ¿Qué dices? Protección Muy bien Ah, pues lo mismo que tengo Bueno Vamos a ir ¿Qué es esto? Empujer Esta es Manzanacheta Vamos Ese se va Es que Ese se va No, no Hijo ¿Por qué? No ¿Por qué cambié El Ender Pearl? O sea Madre mía Iron Golem Y vamos a continuar La partida O sea En el video De esto Se va a llamar El video De Gladiator Fileando O sea No puede tener Otro nombre Más que ese O igual sí Y se me ocurre Algún clickbait ahí Todo chulo Para ponerlo ¿Qué? ¿Por qué sí? O sea Hola, ¿cómo estás? Muy bien compañero ¿Y tú? Ajá Perfecto Vamos A matar a ese tipo Tonto O tonto No, pues no es tonto Porque se con... Toma 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 No tengo Ender Pearl Tuviera Ender Pearl Y lo mato Toma Oh, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no sé O sea, yo no fui Compañero ¿Quién te pegó? What the fuck ¿Quién te estaba pegando? ¿Quién te estaba pegando? Oye, ¿quién fue? ¿Quién fue? La, 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 la Yo no fui Yo no fui Pero me da mucho miedo Porque, o sea Estaba grabando a la una de la mañana Ahorita son las tres de la mañana Y estoy ayudándolo Y pues O sea No me la creo, no me la creo Ahorita se los voy a poner Así que pues nada Este Escúchenlo Y Díganme en los comentarios Que les parece que creen que es Y pues nada Escúchenlo GG, compa Porque el otro es contra mí Oh, lo maté Te voy a matar Hijo de puta Toma Toda la cara O sea What the fuck Déjame Hacks dice ¿Es tonto tú o qué? Pero déjame O sea Uno no puede jugar tranquilo a Skyward Sin que lo voy a spamer Es que mírenme Muéretela Shit Voy a matar aquí Vamos Aquí viene Aquí viene A ver Voy a intentar Hacer esto así ¿Qué haces? ¿Se quedó sin flechas? Toma huevos Toma huevos Y si me tiras Estoy un manco La verdad ¿Por qué? Porque aquí Gladiator es el rey Papu El rey Toma en toda la cara Gladiator aquí Aquí nadie tumba Gladiator La verdad Nadie Nadie tumba Gladiator Toma huevos What the fuck Gigi Lul ¿Cómo la creo? A fucking camper Me dice ¿Y tú qué estabas haciendo? No jodas Bueno pues Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen su like Comenten Compartan Suscríbanse Y pues nada Recuerden Próximo sábado A las 11 de la mañana Horario México Habrá un nuevo video De lo que sea Y tengo un segundo canal El cual no he subido videos Pero Voy a subir Juegos de otro tipo O sea Totalmente diferentes A lo que vendría siendo Minecraft Vendría siendo Battlefield No sé Far Cry Otro tipo de juegos Pero pues Vayan al otro canal Se los dejaré en la descripción igual Y también Habrá un nuevo video Pero allá en el otro canal Será los domingos Así que pues nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó Pues ya lo dije Así que pues nada Síganme en Twitter Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau